Un nuevo satélite del sistema chino de navegación por satélite Peitou acaba de ser lanzado desde el centro de lanzamiento de satélites de Sichang en la provincia de Sichuan. Se trata del primer satélite Peitou lanzado desde julio de 2020, cuando el sistema comenzó a prestar servicios globales a gran escala. Su objetivo es mejorar la estabilidad y disponibilidad del sistema. El sistema Peitou fue construido de forma independiente por China. El sistema, una infraestructura de importancia nacional, proporciona servicios de posicionamiento y navegación en todo momento, en cualquier condición meteorológica y de alta precisión a usuarios de todo el mundo.